Dame cuatro, cuatro, solo cuatro días de tu vida a razón de una hora al día y te voy a enseñar cómo tú puedes fabricar dinero desde tu casa 100% legalmente. Mi nombre es Eric Collin, si no me conoces, hace más de 10 años que vivo totalmente del internet y ha cambiado mi vida totalmente por la libertad que nos da de poder ganar dinero a diario. Sin tener que tener jefe, pegar los tráficos, tener deudas y todo eso. Elimina todo lo malo de tener un empleo y tú vas a darte cuenta que tú puedes decidir de cuánto dinero necesitas mes a mes. Y lo más bello que me gusta es poder viajar cuando quiero y estar con la familia todos los días de la vida. Lo único que te cuesta es darme tu primer nombre, tu email, suscribirte y del otro lado te recibo al instante.